Sabor 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 El Pechitas a Matías con Goyota El famoso Curso Gris Sabor Sabor Todas las Quinteras a la gente El Marquitos Toda la banda con famoso Mi hermano Samari Morales Yo me voy a bailar La termina mi compadre Sonido de la sombra Sonido de la sombra Sabor Sonido de la sombra Sabor Sabrón Sabor Small Des rocking Foto La sombra Para las imposibles Miren My Miren Jajaro Ari corta en la morrita Javi sonideros.net El licenciado poderoso TNT Fuerzo 77 La famosa Tanisho doble R ¡Dóngala! Doble RR ¡Váil en la hermosa! Allá nos vemos en su aniversario Mis pequeñas famoseras Hoy y siempre Puro gotaje Puro gotaje Puro gotaje Mejadita Este tema para el DJ Luisillo Viene me compara en la sombra Yo no voy a bailar Gracias a todos Saber Cumbia, cumbia Para mi hermosa Patti Plus Mi Mari de Perote Mi hermosa Baila Samatiras con Goyotla Las hermanas Minogori De Chevy Blanco Fueros y Tempo Aquí va mi hermosa Angie O Misabel Martínez Eligato Latino Vamos a bailar Morir en su aniversario No puedo soportar Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Tengo patrón de mi banda Desde el Gabacho Ivo Cortés Esa es Cindy Iván Mendoza Sonidos Tribones Es Miriaca Son mis chumacos Trabajo inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Son mis chumacos Esa es Zorra Yuri Costillo Puro se estrelló Puro se estrelló Puro se estrelló Puro se estrelló Son mis chumacos Desde el Gabacho Emilio Bravo Yuri Costillo Estrellotas del éxito Papá Vengan para La Jenny La Jenny La Jenny La Jenny La Jenny Inalcanzable Saur Mi chamaco Chillo Esa Evelyn Dicen Imperante Ritmo La Famoso Pulga El Hueso Dos Uno Vengan para La Bonita Caro La Ari La Corte Por Rica El Javis TonyAras.net Luisito Poderoso Huesos 77 La Famosa Dani Doble R Siempre con la Sombra U S A Dóndele Gracias M. Guzmán Unido Famoso Con eso nos pedimos Con la Sombra U.S. Mil recuerdos Dexer TV Las cámaras oficiales Con eso nos vamos Vuelve mi amor Desde Nueva York San Gregorio Sacapespa Solita La Gripa Con el beisano Soy San Luisito Calvario San Luis de Vilayacal Dice Pachito de San Matías Cocoyota El famoso curso Cris Dice Venga hermano Es el jueves 8 De julio Sobre Neso Pachingo Llegó la presencia Sonido de la Tinfania Un deficiente Pero más que el sabor ¿Quién le sigue? Soy la Trollar Pero más que el sabor Echale el sabor Cú 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 Cumbia ¡Sí señor! ¡Tiene todo San Josecito Del Rincón, brother! Miranda Sesa y Su Amor El pollo Miguel, tu flagita Lisa Nadine, Luke Nunuki, Pequeña Miranda, tu amor famoso güero, Julina Mirandita, amor, 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 el pinche Ulises, esta noche mis ahijados Starkies, en chinos hermosa Harry, Yayoyera Alrora, Charly Pumulises, contigo Camacho. Saludos para G, hoy en el aniversario, Iván Mendoza mi compadre, hasta Nueva York, y un aleste en la ciudad de hierro, y todo el equipo a Hitler, la chaparra, Gómez y su sonido, la sombra, Christopher Bustante, hasta Brums, el chivo cortés y sonido famoso. En el cielo cae un enano, con unas dos rosas en la mano, en cada una decía, te quiero, y en la otra, te amo, para Miriam, que parte del chato, amor, amor, amor. Mueves 8 de julio, San Lorencito Chaucingo, si señor, llega la presencia, sonero latino, Fania 97, y el más poderoso, sonido famoso, invita a la hermosa N, y el güero cantina móvil, mis famosos cejas compadre, si señor, llegó toda la doble R, reina y reyes, la hermosa Tania, la nera Mari, Carly, ojitos bonitos, ya vamos a Beli, el famoso Jovanito S, Wood, Miki, el hueso 26, y el huesito poderoso, Pura TNT, el hueso 77 esta noche, hoy es amor. Mi amor, vuelve por favor, es algo contigo, soy feliz. Si señor, esta noche, sonido cristal, el famoso Chivo, y toda la bandota, esta noche, para mis compadres, de las cámaras oficiales, si señor, mi compadre Iván Juárez, sonido fantástico esta noche, Si señor, el guerrero de la zona, sonido troya, esta noche, y como dice, esta noche, si señor, dale, dale fantástico, dale bonito. Música Kermie la música Kermie la música Bajamos 3 Música El barrio y salinero Hoy Sabroso Dice Escucha Para el chanquismo